...de ser parte del benemérito Cuerpo de Bomberos. Además, junto con don Pedro Gómez, gestionaron el terreno y la posterior construcción del Coliseo Deportivo Carlos Febre Cordero. Tramitó la construcción del Parque de la Madre. En 1985 dio lugar a las tradicionales fiestas patronales de San Pedro y San Pablo, en la cual se dio la tradición de los gabinetes blancos y negros donde participaba la ciudadanía de la parroquia. Hombre solidario y generoso. Realizaba agasajos en Navidad donde entregaba juguetes a los niños y canastas navideñas a las personas de tercera edad. Creador del himno nacional de nuestra parroquia. Persona ilustre que dejó de existir a los 68 años de edad en su misma ciudad natal el 2 de junio de 1992. Compañeros estudiantes, aprendamos la actitud del señor Alfonso Maldonado para así seguir luchando por nuestra parroquia y por el futuro de los niños y niñas de esta localidad. Nací en Machalilla el 19 de marzo de 1885. Mi padre fue a Hueseslao Pilay y Paula Montalbán. Fui figura importante a nivel social, económico, del primer puerto marítimo del país. Y me casé con... Estuvo también cinco hijos, Pilay Montalbán y tres Pilay Panta. Fue dueño de la isla de La Plata por 40 años, dando oportunidades a muchas personas que construyeran sus casas y que vivieran de la pesca. Fue dueño también de la casa comercial, donde vendían telas que allí tenía sus oficinas. La misma que posteriormente utilicé para ubicar ahí el registro civil, la tenencia política y el control de la aduana. Fue exportador, ganadero y agricultor. Mi principal producto era la tabua, café y cacao. Gestionó también la primera compra de la iglesia de Machalilla, que fue traída de Europa y que actualmente está en el templo. Después, parte de mi familia salió de la ciudad después de su muerte. Y una gran minoría vive actualmente esta parroquia. Gracias. Fueron Don Julio César Bedoya y la señora Francisca Escalante. Se casó el 17 de febrero de 1931 con el señor Agustín Gilberto Santana Ronquillo. Procrearon seis hijos, Gilberto Enrique, César Napoleón, Galo Alberto, Gladys Amada, Mercedes Eugenia y Tocis Mariana. Estudió en la ciudad de Guayaquil en el Colegio Inés Valda. Y obtuvo el título de profesora de segunda enseñanza de primaria y después de primera clase. Ingresó a la cooperativa de la educación que funcionaba en el colegio Rita Lecumberto en Guayaquil. Y obtuvo el título de normalista. Carlos que desempeñó en el año, en abril de 1931, fue nombrada directora profesora de la escuela fiscal de los niños Gabriel García Moreno, de la parroquia Machalilla. Fue trasladada a la provincia de Guayaquil, siendo nombrada directora de la escuela fiscal municipal.